Pensando en los corazones enamorados Una vez más ¡Marí Cartagena! Imponiendo su estilo María Elena Cartagena Vizano Con su voz, su dulzura Y su alegría Para su gente bonita En el norte, en el centro, en el sur En todo el Perú Bailamos, bailamos Así ¡Gozamos, gozamos, gozamos! ¡Eso! Apoya en mí la cabeza Si tienes sueño, mi amor Duérmete, descansa y sueña No tengas miedo, cariño Apoya en mí la cabeza Si tienes sueño, mi amor Duérmete, descansa y sueña No tengas miedo, cariño Duérmete, descansa y sueña No tengas miedo, cariño Hoy, ¿por qué temer? Unidos En un amor verdadero Que todo lo puede Que todo lo vence Que nada es imposible Esa es la fortaleza Del sentimiento verdadero El amor, el amor Los horizontos del amor Con el genio del requinto En el sierra ¿Sabes lo que yo haría? En estos momentos y ausentes Te arrancarían el corazón Para comérmelo a besos Te arrancarían el corazón Para comérmelo a besos Te arrancarían el corazón Para comérmelo a besos Te amaré Te amaré, te amaré En toda la vida Te amaré Te amaré, te amaré Más de mis sueños Te amaré Te amaré, te amaré En toda la vida Te amaré Te amaré, te amaré Más de mis sueños Te amaré El amor verdadero es duradero Incluso más allá de la muerte ¡Vamos, Mari, vamos! Y bailando ahí Y gozando así ¡Esta vueltecita! ¡Abel Zulca Salas! ¡Y esa vueltecita! ¡Yeni de la Cruz! ¡Nos vamos a la ciudad blanca! ¡Arequipa! ¡Así lo hacemos! ¡Así bailamos! ¡Dale, quítale, quítale con gusto! ¡Con los horizontos del amor! ¡Ese pasito! ¡Dale, quítale! ¡De costadito! ¡Sigue! ¡Y qué buena jarana! ¡Gosa, que goza, que goza! ¡Sí, así! ¡Dale duro, dale duro! ¡Para que más! Gracias por ver el video.